Música Mi empresa anterior era una empresa de cursos de español para extranjeros. Entonces lo que se ha hecho es buscar todo lo que sea relevante, lo que se busque, con la palabra Spanish y la palabra language, la palabra cultura. Y ahí se ha visto que a la gente le interesan mucho las recetas, nombres para bebés, museos y cualquier cosa que fuera relevante para nuestro negocio hemos creado contenidos para así atraer visitantes. Conseguir enlaces desde webs que sean relevantes para su negocio, que no sean de webs de competidores, para así aumentar la popularidad de su web en resultados de búsqueda. Pues eso no será lo mismo para cualquier sector, porque una casa no se vende por internet, sino lo que se consigue es tener el nombre y dirección de un posible interesado para a partir de ahí hacer un trabajo de venta. Generalizando, el pago por clic es lo más inmediato. Se puede dar alta la campaña, que su anuncio aparezca con las buscas que sean relevantes para su negocio y poder medir cuántas visitas haya conseguido, cuánto haya invertido para conseguir esas visitas y cuánto negocio le ha traído. Y así va a poder saber exactamente qué he invertido y cuánto negocio facturación he sacado. Pues depende un poco del tamaño de la empresa. Si es una empresa que va a usar agencias terceras para asistirles, ayudarles, apoyarles en su trabajo de marketing en internet, lo que tendría que saber es un poco de todo. Un poco de todo significa algo de pago por clic, algo de posicionamiento de buscadores, algo de email marketing. Y un poco más generalizado, hay muchas personas que pueden saber mucho del marketing online, pero no saben del marketing. Lo que vemos es que los conocimientos del marketing directo previo a internet realmente da una muy buena posición de arranque para ver qué puedo hacer con las personas que me visiten en mi web, que se hayan registrado de una forma u otra y cómo voy a darle continuidad al proceso de venta para que los posibles clientes lleguen más cerca de mí y que al final lleguen a ser clientes. Entonces, en breve, el pago por clic, optimización para buscadores, algo de email marketing y algo de marketing directo. Creo que va a ser una combinación de las dos cosas. Lo que vemos es que hay también muchas empresas de lo que se llama pure players, lo que están puramente en internet, pero ellos también recurren a los medios offline. Pero, esto dicho, en general podemos ver que el segmento de online está en crecimiento, seguirá creciendo y con la gran ventaja que se puede medir todo. Si yo pongo, pusiera un anuncio en el mundo, no es que me vayan a cobrar solo para la gente que me haya llamado luego a recitar el anuncio. Y en internet todo se puede medir qué he invertido y luego en mis estadísticas de la web puedo ver qué es lo que he sacado, qué significa que el aprendizaje de qué es lo que me funciona y lo que no, funciona tanto mejor en internet que en otros medios, los medios offline tradicionales, de que sin lugar a dudas, sí, habrá mix, pero el componente de internet va a seguir creciendo. Ok. Ok.